¡No quiero desaparecer! ¡Nillo! ¡Aún tengo muchos juegos de jugar! ¡Noooo! ¡Un momento! Seguramente te estarás preguntando cómo hemos llegado a esta situación tan... ¡Más esperada! Mirad, Huggy Buggy era un monstruo malvado que nos atacaba pero que luego se hizo amigo nuestro pero un día apareció un profesor malvado que lo capturó y lo convirtió en... ¡Guggy Buggy! ¡Hola, chicas! Y nada, ahora como veis estamos a punto de ser devorados por una sombra malvada ¿Continuamos? ¡No! ¡Espera, espera, espera! ¡Que tengo una idea! ¡Oh, no! ¡Ahora sí que estamos perdidos! ¿Qué te parece si lo atacamos con...? ¡Una espada! ¡No! ¡No funcionaría! ¡La espada no puede cortar las sombras! ¡Y con... ¡Una metralleta! ¡Tampoco funcionaría! ¡Las balas no le hacen nada a las sombras! ¡Dónde tendré que recurrir a... ¡Una granada explosiva! ¡¿Tú?! ¡Que nos vas a hacer explotar a todos! ¡Que vas! ¡Y en verdad es un atabón de música super cuqui para desaparecer con estilo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nooo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá! ...han desaparecido para siempre... ...y seguro que nadie se acordará de ellos... ¡Tasha! ¿Estás por ahí? ¡Sí! ¡Por lo visto no hemos desaparecido del todo! ¡Ni vamos a desaparecer! ¡He tenido una idea para salir de aquí! ¡No, por favor! ¡Otra idea no! ¡Bueno! ¡Llegó la hora de seguir oscureciendo la vida de las personas! ¡Tasha! ¡Hemos vuelto! ¡Sí! ¡Tu plan ha funcionado! ¡¿Cómo es posible?! ¡Nadie puede escapar de mi sombra! ¡¿Cómo lo habéis conseguido?! ¿Y cómo lo hemos conseguido? Pues hemos reclamado el gran poder del Sol... ...el cual nos ha convertido en seres de luz, y las sombras han huido despavoridas, teniendo nuestro gran poder. ¿En serio? En resumen, ha utilizado una linterna. ¡Se acabaron las tonterías! ¡Nadie se ríe de Blacks o de Bones! ¡Oh no! ¿Lograrán Dase y Sergio salvarse de la oscuridad que se avecina? ¿Podrán salvar al planeta de la oscuridad de Black, Judy, Boogie? ¡Continuará!